Hola amigos, buenos días. Desde Ginebra les habla, como siempre, Juan Gasparini. Estoy en la sede, en el Palacio Wilson de Ginebra, donde tiene sus oficinas la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Y aquí funcionan las oficinas de todos los relatores y grupos de trabajo de la ONU que se encargan de problemas de derechos humanos. Digo esto porque voy a hablar del caso de los dirigentes perseguidos por manifestarse en favor del independentismo catalán. Y, como probablemente muchos de ustedes saben, ayer finalizó en Madrid el juicio sobre nueve de esos dirigentes que están encarcelados, más otros cinco que están procesados y en libertad. De esos nueve, tres presentaron un recurso, aquí presentaron su caso con base de que fue una detención arbitraria la que ellos estaban sufriendo esperando el juicio. Y el grupo de trabajo contra la detención arbitraria dictaminó que esa detención era ilegal y que tenían que ser puestos en libertad. Eso ocurrió a principios del mes de junio. En ese momento España protestó contra esa decisión del grupo de trabajo, alegando cosas que después voy a decir. Ayer terminó el juicio, ha quedado listo para sentencia y esa sentencia se espera que podría ser en el otoño europeo, es decir, en torno a agosto a septiembre. Fueron tres de esos dirigentes los que presentaron ese recurso aquí. Ellos son Jordi Quisart, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez. Esos tres dirigentes fueron representados por dos abogados, principalmente por uno de ellos muy conocido que es Ben Emerson, es un abogado británico que antes y ahora, antes había ejercido su papel de relator especial para la defensa de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Él fue relator los seis años que tenía como mandato, son tres los relatores más tres que se pueden renovar, y volvió a sus actividades de abogado. Durante sus actividades, como todos los otros relatores de la ONU, ustedes saben que los derechos humanos son, entre otras cosas, están interconectados, muchas veces Emerson presentó posiciones públicas sobre su mandato de relator de defensa de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y actuó con alguno de los expertos del grupo de trabajo de la detención arbitraria. Si ustedes siguen un poco las actividades de los órganos de defensa de derechos humanos, van a ver que muchas veces los relatores, por la interconexión que existe entre los derechos que ellos defienden, actúan juntos. Ese argumento fue utilizado por España para decir que dos de los relatores de los cinco que integran el grupo de trabajo de la detención arbitraria estaban inhabilitados para pronunciarse sobre el caso español. El grupo de trabajo está compuesto por cinco relatores, como dije, uno por cada continente y se iban a manifestar en estos días con respecto a las quejas de España, pero han decidido aplazar, y esta es la noticia de hoy, han decidido aplazar esa toma de posición porque ha llegado un nuevo caso sobre este asunto aquí a la ONU. Les dije que se habían pronunciado sobre los tres de los nueve presos que el juicio terminó ayer y ha llegado el caso de los cinco otros que no han sido encarcelados pero que están procesados en esa causa que tiene que ver con cuatro delitos desobediencia, malversación, sedición y rebelión. Desobediencia porque no habrían acatado leyes o disposiciones, malversación porque habrían utilizado fondos públicos de la Generalitat de Cataluña y después que habían actuado como sedición y rebelión alzándose contra la constitución de la monarquía española. Esos cinco que ahora han venido acá han provocado que la réplica que iba a hacer el grupo de trabajo se posterga y van a tratar primero el caso de esos cinco. Esos cinco son Joseph Ruhl, Jordi Turrol, Joaquín Ford, Raúl Romena y Dolors Bassa. ¿Qué había dicho el grupo de trabajo sobre el caso de los tres que están presos? Había dicho que no había habido uso de la violencia, que no había habido incitación a la violencia, que ya un tribunal alemán se había opuesto a entregar al líder catalán, al jefe de la Generalitat de Cataluña, al gobierno de la autonomía de Cataluña, Puigdemont, había negado extraditarlo a España porque no habían indicios de ejercicio de la violencia. Esos elementos fueron tomados en cuenta por los expertos que además agregaron de su propia cosecha otros elementos. Primero que manifestarse por el derecho a la autodeterminación, por un referéndum de la autodeterminación en Cataluña no era ilegal. Las posibilidades de referéndum en España, según la ley española, permite organizar referéndum por la autodeterminación. Y agregaron que un juicio en Madrid por hechos ocurridos en Cataluña desconocía el juez natural. Esos casos se tendrían que haber tratado en la jurisdicción catalana de la monarquía española. Por último, los cinco expertos de la ONU estimaron que España había violado con estas detenciones los derechos de reunión, los derechos de asociación, de participación política, el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Y aprovecho este afiche alusivo aquí en el Palacio Wilson para recalcar esta situación. Agrego por último que además de los nueve presos...